Lo del tema se muestra optimista, dice que estas negociaciones ocurren año con año, pero que hay interés de ambas partes en llegar a acuerdos. Esto dijo hoy. Recuerden ustedes, como decíamos ayer, que bueno, son unas negociaciones que año con año se llevan a cabo y nosotros tenemos plena confianza de que al final del día se van a poner realmente de acuerdo, valorando las peticiones que se nos están haciendo en base a mejorar ciertas condiciones para la seguridad y la situación de salud del lugar. Entonces, nosotros tenemos confianza que al final del día llegarán a un acuerdo las dos instituciones para poder continuar con el festival ahí en la sede. Como decíamos, es una situación que ellos tienen. Sí, claro, esto es lo normal. Nada más que bueno, pues ahora por algunas circunstancias se empezó a dar a la luz todo esto, ¿no? Pero son las negociaciones, las negociaciones que siempre se llevan a cabo cuando intervienen dos partes y bueno, pues cada quien está protegido.